Yo conocí a ANSEC realmente desde hace mucho tiempo, pero no había participado de sus actividades. Llegué ahí siguiendo o apoyando, buscando apoyo para mi esposa que desarrollaba un programa de atención, de rehabilitación de las ninjectomizados. Y conocí a ANSEC y me pareció que es una empresa, una actividad muy loable. Estamos frente a una pandemia crónica. El cáncer es una pandemia que requiere de la población un apoyo, así como la que estamos viviendo con otro tipo de padecimiento. Cada quien es dueño de su salud. Cada quien debe cuidar de su salud. La Asociación Nacional contra el Cáncer, con su misión, ayuda a que la población se mantenga informada y reciba la orientación y los apoyos necesarios para que cuide su salud. ANSEC promueve la salud indicándole a la población las señales tempranas de cáncer, indicándole a la población que debe cuidarse a sí mismo los autoexámenes de mama, por ejemplo, las pruebas del cáncer cervicuterino. Es decir, promovemos, educamos a la población ANSEC y hacemos diagnóstico temprano del cáncer, que es una de las pocas maneras que hay de estar alerta para que el cáncer sea curable. Entonces, esta labor de promoción, educación, diagnóstico temprano de ANSEC es muy valiosa frente a la pandemia que representa el cáncer. Cuando reconocemos las pandemias agudas, tenemos que reconocer el cáncer como una pandemia, de manera que hay que mantener la misma actitud que frente a otras pandemias, cuidarse cada uno de nosotros. La salud es de cada quien. Por supuesto que ANSEC ayuda a cuidar la salud, promueve el cuidado de la salud, pero la salud es de cada quien. Para mí es muy importante esta labor desinteresada que hace ANSEC, porque es muy, muy importante para la salud de la población. Entonces, para mí tiene un gran valor ANSEC y la dedicación que hace su voluntariado, por lo cual hay que dignificarlos, hay que felicitarlos, hay que resaltar esa labor. Para mí ANSEC es eso. Sacrificio, dedicación, es dar. Yo exhorto a toda la membresía a no desmayar, como hasta ahora lo ha hecho, en sus esfuerzos por llevar la salud en materia de cáncer, de tumores malignos, a toda la población, conducirlos a que cuiden de su salud y promover esa salud. Ese es el mensaje. No desmayar es mi mensaje a la membresía y a sus directivos. Continuar adelante, con fe, con optimismo, con fuerza.